¿Sí? Vengo a cobrarle sus llamadas de larga distancia. Un momentito. ¡Benita! ¡Aviéntame el dinero de las largas distancias! ¡Le faltaron 30 centavos! Ahora, con la competencia de larga distancia, usted pagará menos de lo que paga hoy y recibirá mayor calidad en el servicio, obteniendo más valor por su dinero. Pronto podrá elegir a AT&T, líder mundial en telecomunicaciones, como su compañía de larga distancia nacional e internacional. Llame a AT&T, donde atenderemos sus preguntas. Usted elige, nosotros le informamos. AT&T, para sentirse seguro.